muy buenas a todos compañeros bienvenidos una vez más aprendí de todo maestro nada y en esta ocasión ya para terminar el curso de css para iniciados y bueno nos queda francamente poco estuvimos un poco a modo de repaso hablando de las posiciones hablando de cómo se podían flotar los diferentes elementos contenedores cómo utilizar las cajas con scroll denominados dentro de las propiedades de css los overflows y bueno pues estuvimos también hablando un poco de cómo disponerlo con diferentes formatos de página web si os dais cuenta por ejemplo aquí utilizamos un formato en el que utilizamos una imagen de fondo que era fija generalmente las imágenes de fondo no se utilizan de esta forma si queremos un fondo por ejemplo con estos contenidos vectoriales lo que intentamos hacer es bloquear para no ver esto tan feo la página con un tamaño determinado o también habló la página del navegador de la pantalla o también si no queremos queremos que se pueda abrir más o menos para darle cierto dinamismo o adaptarlo al formato que nosotros queramos con las nuevas versiones de css3 lo que podemos utilizar son recursos en los cuales no es una imagen sino que son es un algoritmo matemático con lo cual son vectores con los que estamos trabajando en el fondo pero eso ya se está utilizando en versiones muchos más avanzadas que lo veremos en el curso de insisto css3 y html5 en este curso no nos encargaremos de esto no obstante también quiero deciros que las imágenes fijas con independencia de que nosotros el navegador le demos un scroll a lo ancho con una dimensión más o menos pequeña también se pueden utilizar pero repitiendo determinadas imágenes y hemos utilizado una imagen determinada con un tamaño determinado tanto el largo por ancho pero lo ideal no es esto lo ideal cuando estamos utilizando una imagen de fondo es utilizar una imagen muy muy pequeñita que funcione como fondo y repetirla a lo largo del eje vertical vale voy a poneros un ejemplo por ejemplo con photoshop valga la redundancia de tanto ejemplo para que veáis un poco cómo funciona imaginaos qué esto todo esto sería la página html de nuestro navegador y este es el tamaño que nosotros hemos querido configurar para nuestra web bueno vamos a darle un fondo da igual que sea rosa o violeta aunque chirría un poco a la vista que más vale aquí tenemos la cabecera las columnas nos imaginamos que está en nuestra página web incluso nos podemos imaginar en un momento dado que aquí nosotros tenemos dentro del navegador pues nuestro scroll de acuerdo aquí tenemos un escenario un poquito más oscuro y desde aquí pues nosotros movemos la página web hacia arriba o hacia abajo a nuestro antojo de acuerdo de momento aquí tenemos un fondo blanco pero nosotros para dotarlo de cierto dinamismo podemos hacer una cosa y es decirle que por ejemplo el fondo simplemente vamos a coger otra capa para ponerla de fondo pues tenga bueno vamos esto vaya si veis el fondo que hemos elegido es un gris pero podría ser un fondo pues por ejemplo un gris un poquito más claro vale bien y podríamos utilizar un gris un poquito más claro deciros compañeros que al que se pueden utilizar de fondo imágenes en el c6 de 3 en la nueva versión de estilos vectoriales con formas que se van repitiendo con unos algoritmos matemáticos y que con independencia de que nosotros hablamos o cerramos la ventana de windows no pase absolutamente nada ya que se van a recalcular y siempre vamos a tener ese fondo también se pueden aplicar por ejemplo con algoritmos matemáticos un determinado gradiente o como podríamos definirlo y lo conocemos degradado con lo cual pues imaginaos que la página web pues se mantiene un degradado constante no tanto vamos a quitar esto vaya vamos a crear otra capa y se mantiene un degradado pues que por ejemplo podría ser bien este bien y vemos este degradado pasamos con el scroll y ese degradado pues iría a más blanco por ejemplo pero también podemos recurrir a este recurso que es el que más se utiliza imaginaos que yo quiero por ejemplo dar la sensación que la imagen está superpuesta sobre la página web con una especie de sombreado de acuerdo ambos lados como este ejemplo pero podrían haber muchos otros como por ejemplo una línea que se repite desenfoque gaussiano vemos que ya se ha creado lo veis que se ha creado una sombra vamos a crear imaginaos que es todo el fondo el fondo de la página es blanco aquí se ve demasiado demasiado a ver vemos ahí una sombrita lo veis vale pues tendríamos esta sombra a lo largo de todo el scroll que nosotros utilicemos y eso cómo se hace pues cogiendo por ejemplo un fragmento un fragmento de esta imagen no hace falta que sea toda la imagen cogemos un fragmento pequeño de esta imagen estaría aquí vamos a aquí estaría más o menos el scroll aquí estaría la imagen con su sombreado vamos a quitar opacidad ahí quedaría el sombreado si os dais cuenta nosotros lo que haría sería importar en nuestra página web este sombreado vale podría bueno pues ya dependería la opacidad que vosotros queréis darle querráis darle a este sombreado vale y diréis pero sólo va a quedar esta línea no porque le diremos que se repita en el eje vertical tantas veces como sea ancho nuestra página web con lo cual si os dais cuenta se está repitiendo y creará este fondo vale así hasta el final de acuerdo así es como nosotros hacemos con la con la herramienta de como visteis background-image pondríamos el enlace donde está esa imagen dentro de la carpeta de imágenes como vimos en el tutorial anterior y diríamos repeat menos y lo recordáis la opción repeat y luego igual o dos puntos repeat menos y debería decirse que esta imagen se repite indefinidamente dependiendo del largo del contenedor principal vale eso se utiliza mucho y si os dais cuenta es hacia el interior y decimos que el fondo de toda la página web sea el color que nosotros queramos si por ejemplo va un degradado a blanco pues el fondo blanco va degradado a gris gris muy importante que cuando nosotros seleccionemos un color determinado vamos a coger el formato hexadecimal o rgb pero siempre teniendo en cuenta esta opción que sean colores web de acuerdo que no sean colores de impresión bien así siempre será el degrado fiel a como se muestra en pantalla bien estupendo seguimos avanzando bueno dicho esto que ya lo habéis entendido un poco que era muy importante eso para que sepáis como se utilizan los fondos vamos a hacer un ejemplo muy práctico con un archivo nuevo de html no de php mira claro por defecto me pone hphp pero no voy a ir borrando todo esto no 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 bien entonces vamos a dar varias propiedades y ahora concretamente la propiedad visibility vale visibilidad bueno pues vamos a crear diferentes elementos dentro de html que eso lo hemos dado infinidad de veces div y le vamos a crear un estilo dentro que sabéis que también se podía introducir el estilo dentro del mismo elemento con style y entre comillas las propiedades y las propiedades pues vamos a decirle que tiene un color por ejemplo esta capa rojo vamos a decirle que tiene un ancho determinado que tiene un ancho de 100 píxeles y que tiene un alto de 200 píxeles px aquí utilizamos medidas absolutas y no relativas porque no nos interesa tampoco tener una referencia con respecto al tamaño del navegador simplemente es un ejemplo muy práctico para que vosotros lo veáis vale y entendáis en que consiste la propiedad visibilidad bien vamos a cambiar de color el que está arriba el bloque que está arriba con el elemento div es rojo el que está debajo del rojo es azul y el que está debajo del azul pues vamos a decirle mismamente que sea verde y vamos a guardarlo por ejemplo como 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 display lo guardamos y lo reemplazamos y vamos a visualizarlo y vemos lo que hemos hecho pues tres elementos div que tienen un tamaño largo por ancho y un color de fondo vale y ahora lo que vamos a decirle es que el bloque de arriba o el bloque de en medio el azul si vamos a ir al contenedor azul que sea invisible como lo hacemos con visibility vamos al bloque de en medio que es el azul y le decimos visibility que está aquí y que sea hidden ya veréis una cosa vamos a cerrar el Photoshop que ya no nos hace falta vamos a abrir de nuevo vamos a abrir de nuevo esto lo cerramos vamos a abrir de nuevo a que luego quería que vierais el antes y el después pero bueno si os dais cuenta simplemente lo que ha hecho es darle transparencia 100% es decir el bloque sigue estando ahí y por lo tanto le respeta el espacio sus compañeros que están por encima y por arriba por encima y por debajo los dos DIUS tanto el rojo como el verde saben perfectamente que existe un bloque intermedio que existe pero que tiene transparencia 100% vale sin embargo si nosotros utilizamos otra opción que veremos más adelante ahora vamos a ver los valores hemos visto que el bloque no aparece porque porque sea 100% transparente o invisible sino que no existe pero eso lo veremos lo hacemos por completo desaparecer con lo cual no respetaría la posición vale y lógicamente pues si no está en medio porque no existe pues el rojo y el verde se van a juntar pero eso lo veremos más adelante ahora vamos a ver los valores que puede adoptar la propiedad visibility hemos visto Hayden y hemos visto o vamos a ver visible bueno pues visible diréis que tontería Alberto visible para que bueno para que se vea de nuevo pero si eso es una tontería si ya se veía antes sin poner nada ya pero mirad una cosa cuando nosotros por ejemplo estamos vamos a poner una página web vamos a ver yo que se aquí mismo vale cuando estamos en una página web nosotros bien con css o con javascript todos los navegadores verdad que tienen una barra que se abre y que se cierra y que tiene o barras desplegables vale como es este el caso cuando yo aprieto me enseña me muestra otras otros desplegables o no como en este caso aquí no hay desplegables aquí nos lleva enlaces directos y cuando yo vuelvo a pulsar se oculta y cuando yo vuelvo a pulsar se oculta bueno pues lo que hace visible o visible visibility dos puntos visible es que ahora le hemos dicho aquí visibility hidden es decir que hasta que yo no pulse este oculto el contenido de los enlaces y cuando pulse que sea visible y eso como se hace con visible lo entendemos o no lo entendemos vale y como puedo hacer eso se puede hacer con css que es un poquito más laborioso o se puede hacer con javascript que es inmediato utilizando única y exclusivamente las propiedades del objeto css que tiene métodos como puede ser css punto bueno pues iríamos a concretamente a ese estilo que sería visibility y le diríamos que fuera cuando pulse que se oculte o que no se oculte que cambie el valor de acuerdo pero eso lo veremos en el curso de javascript para iniciados bien seguimos entendemos ya lo de visible y no visible por eso tiene sentido bueno otra cosa muy importante es Inerit Inerit ese valor se utiliza mucho sabéis cuando por ejemplo vamos a ver aquí si se puede herramientas ¿veis esto? podría haberos explicado también lo de visibility aquí pero bueno lo hemos hecho en una página rusa que vete a saber por qué me aparece cada vez que arranco el ordenador parece un virus bueno Inerit lo que hace es que hereda las propiedades que tienen las capas que están por encima de él por ejemplo aquí imaginaos que esto es la barra de un navegador y lo que dice es que cuando yo pulse se me haga un desplegable de todo el listado de todo un listado ¿vale? de todo un listado de selección pero a su vez ese listado me dice que cuando yo esté encima de él también se me despliegue otro y así como tantos listados tenga ¿vale? aquí por ejemplo ya en un segundo listado simplemente me lleva a una acción determinada en una página web no me llevaría a una acción ejecutable sino que me llevaría a una acción que lo que hace es abrirseme un enlace otra página ¿vale? bueno pues eso es lo que hace Inerit que sin necesidad de decirle otra vez que no él lo que hace es heredar heredar esta propiedad que dice que cuando se pulse o cuando se esté encima pues se haga visible y así sucesivamente si por ejemplo tuviéramos un texto seleccionado aquí mirad aquí caracteres a ver bueno ya aquí texto lo veis que se ha abierto otra porque como he seleccionado bueno pues a su vez este está heredando está heredando las propiedades de la matriz que era gestor de aplicaciones que era un enlace a su vez mayúsculas y minúsculas está perdón texto seleccionado está heredando las propiedades de mayúscula y minúscula que le dice que cuando pulse a su vez también abra y a su vez mayúsculas que es otro listado perteneciente a texto seleccionado está heredando las propiedades de texto seleccionado ¿vale? eso es lo que en definitiva hace inherir heredar todo lo que está por encima de él y eso se hace y se utiliza mucho para por ejemplo navegadores para lo que son las barras de selección de un navegador ¿de acuerdo? bien ahora vamos a ver otra cosa bien con display los elementos que tiene una página web pueden ser elementos de bloque o elementos en línea los elementos en línea pues puede ser por ejemplo la etiqueta span span acordaos que era un elemento que lo que hacía era coger una línea determinada ¿vale? si nosotros por ejemplo ponemos un párrafo en span ese párrafo pues en teoría no tiene ancho ni tiene margen interno ni tiene margen externo a diferencia de la p el elemento p que es párrafo que sí que tiene ancho que tiene alto que puedes darle todas las propiedades que se le puedan dar por ejemplo a una etiqueta div que también es una etiqueta de bloque entonces los elementos de una página web pueden ser elementos de bloque o elementos en línea ¿correcto? bien los elementos en línea no tienen margen no tienen ancho no tienen alto y hay que para dejar una separación entre ellos dotarlos por ejemplo de un brick o decirle que el texto tiene una altura entre ellos determinada o si le queremos dar un margen al principio decirles que por ejemplo tenga text indent que es una propiedad del texto en línea ¿vale? estupendo ¿cuando es texto? bien cuando es texto vamos a ver display bueno vamos a ver cómo funciona por ejemplo aquí mirad quería enseñaros esto os acordáis de lo que hemos visto hace un ratito que era visibility hidden que lo que hacía era ocultar vamos a revisarlo de nuevo no me importa verlo de nuevo para que lo tengáis claro lo que hace esto visibility hidden acordaos es que le dice no, no la capa o el contenedor existe el elemento bloque existe mejor dicho pero va a tener una transparencia del 100% es decir el usuario no lo va a ver pero existe sin embargo si le decimos display none le decimos que el elemento bloque no existe no es que no se vea sino que no existe que no hay ningún elemento bloque o que se lo quita de encima como vosotros queráis queráis verlo que no existe que va a pasar al no existir por eso quería refrescar la página y que lo vierais pues que al no existir el elemento bloque que hay debajo va a ocupar su posición y va a subir hacia el elemento bloque rojo entonces el rojo y el verde van a estar juntos porque no existe esa es la diferencia entre display none que mucha gente lo confunde display none con visibility hidden no, no, no visibility hidden el bloque existe pero tiene una transparencia del 100% y el display none pues no existe el bloque de la noche a la mañana hemos hecho que desaparezca esto sirve para muchas cosas va a tener muchas aplicaciones sobre todo cuando lo combinamos con la versatilidad que tiene javascript vale para manipular los estilos vale con con la propiedad css bien seguimos y vamos a ver por ejemplo debajo de esto vamos a hacer un vamos a hacer un elemento en línea que bien podría ser spam y podría decir este curso vamos a ponerlo en positivo me está gustando mucho y seguro que seguiré viendo el resto eso espero compañeros y compañeras seguiré viéndolos todos bien entonces vamos a hacer esto una repetición para que haya un mínimo párrafo con una dimensión determinada para que veáis como esto funciona estoy dando la control c control v control v lo guardo nos vamos aquí y tiene que aparecer justo debajo pero es un elemento en línea que significa línea es decir que si queremos que exista una separación de acuerdo tendremos que ponerle por ejemplo un brick un brick donde nosotros querramos por ejemplo si queremos que haya una separación aquí a veces me lo interpreta así o a veces el brick es que esto es muy caprichoso lo ponemos así y ya está ahora veréis que bueno pues que hace no nos hace ningún salto el brick no quiere hacernos el salto tampoco voy ahora a darle mucha vuelta bien bien bueno pues es un elemento en línea si nosotros le damos un estilo acordaos que también podíamos poner los estilos aquí o bien en la cabecera o bien un enlace externo que ya lo vimos en el curso el pasado en css1 como incluir estilos en nuestras páginas web bien externos bien desde dentro una de las formas de hacerlo era junto a las etiquetas de html adjuntar la propiedad bueno el atributo en este caso style ahora vamos a decirle que tenga un fondo de color rojo red bien y el texto que sea con color con la propiedad color con la propiedad color de css concretamente el selector span aunque aquí no lo hemos puesto en el formato css que deberíamos de haber puesto acordaos el selector span abrimos llave cerramos llave y pondríamos lo que hay aquí dentro vale sin comillas color white y punto y coma aquí hacemos así y ahora veremos que el texto en cada una de las líneas ¡hey! ¿qué pasa aquí? espero a ver vamos a vamos a vamos a poner aquí como esto lo podemos poner así porque van a ir una detrás de otra no pasa nada a ver si el span así el span está al final background color red no sé qué está aquí fallando tal vez que no lo hayamos guardado puede ser sí efectivamente no lo habíamos guardado bueno veis que en realidad no se comporta como un bloque si se comportara como un bloque por ejemplo si nosotros hubiéramos puesto en lugar de span párrafo no veríamos separación entre ellos vale aquí por ejemplo vamos a decirle que hay una separación más grande para que vosotros veáis el tema del bloque vamos a darle por ejemplo una propiedad de texto porque como es un texto pues vamos a decirle por ejemplo test así vemos un poco repasamos el tema de todas las propiedades no le decimos test hay pues diez puntos acordaos que esto también se utiliza el pt vale ahora no me quiere no quiere vamos a ver si quiere ahora no no le he caído bien no le he caído bien no quiere hacérmelo no 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 debería de poder vamos a ver si yo que sé vamos a decirle diez por cien a ver si por los porcentajes me funciona porque a veces no todo no todo es vamos a ver así no, lo que estoy buscando y chicos una cosa cuando vosotros por ejemplo veáis que que hay algo así es como se aprende que hay algo que por ejemplo no no sale, no lo dejéis cogéis internet que para eso está y a mi por ejemplo me daba y seguro que es una tontería es una tontería pero fijaos que texto por ejemplo text height no, está en line height pero ha desaparecido la opción de text height ahora es line height si os dais cuenta es decir para hacer una separación veis ya no existe lo han quitado en los navegadores o en algún que otro navegador tal vez en algún navegador sí que sí que pueda verlo bueno pues vamos a poner line height y esto va a ser ya muy muy heavy y decirle 10 100 vamos a decirle menos vamos a decirle 100 veis como ahora sí que funciona han quitado text height han quitado text height vale en mi época funcionaba ahora ya no funciona que yo por ejemplo esto vale pues dejamos esto veis simplemente son líneas pero si yo por ejemplo les quisiera dar un margen no podría ¿por qué? porque los elementos en línea no tienen margen no tienen ancho no tienen alto no tienen no se adaptan al contenedor donde están y se adaptan al contenedor donde están y y bueno pues el mismo contenedor les dice les obliga como vimos con el tema de la foto a que tengan un margen determinado por ejemplo ya veréis lo que os digo a mí con ejemplo me gana la gente ¿no? porque yo si no lo veo no sé de qué me están hablando vamos a dejar como siempre porque a mí me gusta esto un poquito organizado sabéis que el margen es fundamental dejarlo en su sitio esto esto va como quiere vale bien bien entonces vamos a decirle al contenedor que tiene un style también con un padding acordaos que el padding era el margen interior vamos a ponerle de un 50 vamos a pasarnos un poquito vamos a hacerlo un poco más exagerado ¿vale? claro no le hemos dicho tampoco el ancho vamos a decirle que tiene un ancho no un window no un ancho de ya que podemos hacer vamos a trabajar con porcentajes ¿vale? del 50% y fijaos una cosa muy curiosa que no os enseñé os lo enseñaré luego ¿vale? que es como tener siempre centradas las páginas bueno os enseño un truco y es que por ejemplo cuando queréis un cuerpo central con el wrapper ¿os acordáis? frente al html lo que hacíamos era decirle que el wrapper era el 50% de tamaño con respecto a la página y a los lados era el 25% pues no hace falta con decirle que el wrapper tiene el tamaño que queráis y a los lados ponéis auto en lugar de porcentaje auto ya él solo se va a ajustar ¿vale? sin necesidad de poner el porcentaje que era la diferencia hasta 100% si es de 70% decíamos que en un lado había 15% y en otro 15% ahora ya no hace falta es decir que justo de ancho tiene tanto y tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho pues que es auto ¿vale? así ya lo centra el celo simplemente quería daros esa recetita para que lo tuvierais en cuenta bien vamos a verlo y ahora sí que va a tener un ancho porque está dentro de un contenedor y le ha obligado a que tenga un margen interno ¿lo veis? claro es que le he dicho un witch le he dicho un witch del 50% no no 50px eso es enano ¿eh? le he dicho que sea ahora sí ¿vale? ahora le he dicho y que tenga un margen por ejemplo vamos a ver el color de este background si que no me sale estoy hecho polvo estoy que esta mañana he estado todo el día fuera y estoy reventadísimo le vamos a decir que esto para verlo simplemente para verlo que es gris para saber dónde está el contenedor ¿vale? ¿lo veis ahora? ¿veis que tiene un margen interior? ¿no? vale sin embargo imaginaos que yo en un momento dado quiero que este texto funcione como bloque bueno pues si queremos que funcione como bloque seguimos con display ¿eh? display le diremos que span que es un elemento línea ahora sea un elemento bloque ¿cómo lo hacemos? pues fijaos tan sencillo como decirle display y decirle block ahora fijaos la diferencia ¿veis que aquí eran líneas? mirad ahora cómo se va a unificar y se va a convertir en un bloque mirad ¿no lo he guardado? display block que mal que que mal que he quedado ¿eh? no me no me quiere hacer caso vamos a ponerlo delante a ver si ah claro es que el cansancio lo que hace fijaos es que estaba poniendo display block en algo estaba poniéndolo en la ¿veis? esto es por no dejar espacio lo estaba poniendo en un elemento de uno no, no, no quien va a ser un bloque a partir de ahora es span lo que hace el sueño ¿eh? o el cansancio no sé cómo decirlo si me cierro los ojos bueno pues ahora sí que esto tiene que ser un bloque ¿lo veis? ahora es un bloque y al ser un bloque pues puedo decirle a su vez que también tenga un margen vamos a poner un padding que se ve más claro ¿vale? antes no tenía no tenía dimensión más que la que tuviera el bloque y ahora sí que tiene dimensión me vais a decir ¿y para qué sirve? un momentito vamos por partes y lo veréis ahora sí le pueden dar todas las propiedades que podría tener un bloque a una línea ¿lo veis? ya puedo hacer padding de la otra forma no podía hacer padding fijaos voy a decirle que es inline ¿eh? diréis pero qué tontería si ya es inline bueno dejarme que yo juegue un poco y ya veréis que cosa más rara hace ¿lo veis? es una cosa súper rara porque le he dicho que cada línea cada línea tiene este padding ¿lo entendéis? o sea cada línea que no funciona como bloque entonces se me vuelve loco el se me vuelve loco el el texto ¿no? porque son líneas ahora pero no, no, no vamos a decirle que es bloque y todo vuelve a la normalidad ahora le hemos dicho que tiene ese grosor cada línea pues imaginaos se volvía loco vale ¿qué más os podría decir? bueno, sí imaginaos ahora por imaginar que no quede como es gratis bueno, vamos a este deal lo tenéis claro ¿no? cómo convertir una línea en bloque pero también ahora cómo convertir un bloque en línea y me vais a decir vosotros vamos a ver Alberto ¿para qué demonios quiero yo hacer esto? pues mirad una cosa mirad qué cosa más bonita si yo por ejemplo ¿os acordáis de los ili, de los uels y todo esto? de los listados ¿eh? que lo dimos en html listados ordenados, inordenados vale bueno pues imaginaos esto vamos a poner aquí que es un il y vamos a poner ¿qué ponemos? por ejemplo dentro del il vamos a poner a ver un ahref es decir un enlace yo que sé vamos a decirle nada que sea un enlace a ningún sitio acordáis que se ponía el corchete y vínculo uno ¿vale? porque no va a ningún sitio aquí tan siquiera voy a poner que vaya a ningún sitio simplemente para poner un enlace lo cerramos y se llama vamos a llamarle inicio ¿vale? inicio bueno he puesto il cuando es li el cansancio amigos uff me va a la vista li ahora aquí vamos a seguir con más bueno con más no sí con más venga sí con más y ahora lo visualizamos ¿vale? vínculo uno vínculo dos bueno no vínculo dos no sí vínculo dos vínculo tres imaginaos que son enlaces ¿vale? dentro de una página web inicio por ejemplo quiénes somos productos y vamos a poner contactos ¿vale? imaginaos contacto bien está aquí debajo ¿lo veis? bien aquí si os dais cuenta funciona como un elemento como un elemento bloque porque va uno debajo de otro ¿vale? y además todo esto pues se le puede dar imaginaos pues le puedo decir yo que estos elementos tengan vamos a decirle vamos a hacerlo desde fuera sí vamos a hacerlo desde fuera venga para que veáis hacemos prácticas un poco dentro de hit vamos a hacer un style y dentro de style vamos a decirle que todos los selectores lee acordaos que se abría la llave y se cerraba la llave y aquí poníamos ya las propiedades y los valores tienen tienen un color lo ponemos magenta venga magenta y también un color esto es el esto era el fondo el background color en el fondo y ahora ponemos el color de la letra vamos a poner que es silver por ejemplo bien vamos a ver como queda ¿lo veis? mirad vemos aquí claramente que esto que es esto es un bloque ¿lo veis que funciona como bloque? si le dijéramos pull para que veáis un poco la diferencia de aplicárselo lo haría con todo ¿lo veis? bien bien estupendo vamos a hacerlo con lee vamos a decirle también por ejemplo que tiene un width un ancho de 250 píxeles seguimos viendo cosas nosotros vamos siguiendo siguiendo un poco todo ¿vale? le vamos a decir ahora que list decoration aquí no está vamos a ver si te ponen no vamos a ver list style non a ver si ahora sí pero no aquí si no aquí ahora que pasa aquí vamos a verlo como funciona efectivamente list style non ¿vale? ya lo tenemos bueno pues ya sabemos como hacerlo ahora fijaos una cosa vamos a poner aquí vamos a ponerlo aquí un poquito más ancho este vamos a ponerlo dentro de dentro de un view ¿vale? que tenga un tamaño también vamos a poner un view style por ejemplo que sea del 80% de la página y así no nos complicamos ¿vale? pero el width importante ¿vale? y con un margen con un padding más que un margen vamos a darle un padding y así ya un margen interior de 50% como antes por seguir un poquito con lo que estamos haciendo y así ya y vamos a darle un height para darle un poco de alto y que veáis un poco el ejercicio mejor vamos a darle un height de 500px sí vale y así ya todo esto subiría hacia arriba ¿vale? vale ya lo tenéis ahí bien así lo vemos en primera view style está aquí el view width 80% fijaos no me ha hecho mucho caso porque aquí le he dicho que tiene un ancho de 250px por lo cual se lo voy a quitar y así va a tener va a coger el ancho de va a coger el ancho del view ¿vale? y padding aquí lo he puesto mal porque es con 2D entonces claro si lo hago así pues no me va a dejar el espacio ¿no? que yo quiero vamos a decirle también venga para diferenciarlo para que sepamos el background esto es muy importante al principio cuando estéis maquetando lo ponéis con colores luego ya ponéis el fondo que queráis pero cuando estéis maquetando todo queda super feo ¿no? con un color lila, azul, verde simplemente es para haceros una composición del lugar de donde van a ir las partes fundamentales de la estructura de vuestra página web vamos a ponerlo yo que sé yellow amarilla sé que chillón y estridente pero bueno igual hasta me despierto un poco más vale este es el tamaño de la página vale ya está aquí bien fijaos que esto funciona como bloque pero queremos que funcione como línea porque imaginaos que nosotros queremos que claro así queda en una columna perfecto si queremos hacerlo en forma de columna chapó pero y si lo queremos hacer que cada enlace esté uno al lado del otro en la parte superior de la cabecera de nuestra página web por ejemplo pues tenemos que convertirlo a línea entonces lo que tendremos que decir es due style display antes era block ahora es display line o perdón inline vale claro disculpadme el sueño de siempre disculpadme el sueño vamos a ponerlo aquí el Lee bueno en realidad no sería el Lee sería nul sería nul entonces ahora voy a comer ya me he señalado para comer pues si sería en Lee sería lo que es en las mismas listas inline lo veis ahora sí ahora le estamos diciendo que los bloques se conviertan en una línea vamos a probar a ver si con nul le podemos decir que tengan por ejemplo un ancho que ul por ejemplo sigue siendo un bloque vamos a ver si hacemos un truco margin le decimos 50px no vamos a hacerle menos porque ahora estamos haciendo como si fuera la cabecera de ese navegador vale margin 20px padding 20px venga vamos a ver que pasa vale pues que no nos lo representa no nos lo representa vamos a ver con Lee si no nos lo representa están en línea con lo cual siguen siendo una línea pero a ver que pasa aquí margin 50px padding claro me está diciendo un jamón me está diciendo no 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 si somos línea somos línea y nosotros claro normal a ver a ver si me deja vale le hemos dado a la línea le hemos dicho que cada línea cada línea tenga un padding determinado es decir un margen interior determinado aquí nos interesa para que sea pues eso una para que sea una cabecera típica de un navegador puedes decirle por ejemplo que la parte superior y la inferior pues que son un poquito más más anchas o sea más estrechas tienen menos margen y las laterales un poquito más anchas que hay más espacio entre ellas vale entonces vamos a decirle que tenga que le decimos 20 por los lados y y 50 50 de margen interno ¿no? vamos ahora sí mirad ahora vamos a hacer una cosa que antes lo hemos visto también ¿veis? ¿veis que los enlaces? ahí está la barra esta de subrayado acordaos que los enlaces es un texto también inline le vamos a decir que quite ese subrayado es decir que lo elimine que no queremos que queremos formatear el texto a lo básico igual que habíamos formateado con line style que está aquí el estilo de la línea del listado perdón vamos ahora a formatear en li todas las etiquetas de vínculo que es a la etiqueta a que están dentro de li vamos a decirle que no tenga ningún formato entonces sí que aquí nos va a funcionar text declaration no va a quitar el subrayado ¿lo veis? y ahora vemos que es el típico el típico enlace de una página web normal vamos a darle un poquito menos de padding por los por los lados ¿vale? estupendo pues ahí lo tenemos y eso es lo que tenemos ¿vale? esto es lo que tenemos cuando por ejemplo vamos a hacer un navegador ahora pues lo típico decirle por ejemplo con pseudocódigo que cuando estamos encima que esto ya lo vimos en su día con las pseudo clases y los pseudo elementos acordaos que era que era a dos puntos hover a ver aquí pasa algo a dos puntos hover ahora no sé que pasaba pero vamos a cambiar el color background color pues vamos a decir que se ponga que lo hacemos ahora mira vamos a coger el fondo este color el navi ¿vale? y que el color sea blanco white ¿lo veis? pero claro aquí sí que me lo está haciendo pero no me lo está aplicando a todo bueno pues no pasa nada volvemos a lo mismo le decimos sí ya voy ya voy le decimos que le decimos que me lo convierta vamos a probar vamos a probar vamos a probar una cosa vamos a probar una cosa en lugar de la over vamos a decirle li over ¿por qué no? que cuando esté sobre sobre listado que cambie de color ahora sí ¿lo veis? pero con y no me ha respetado porque claro solo actúa sobre el listado pero no sobre el enlace ¿me explico bien o no? no, no me explico bien a ver que solo me está actuando sobre el bloque entero de ese listado pero yo quiero que la letra que es el enlace A la etiqueta A también me cambie a blanco con lo cual lo que tengo que decirle también es esto no sirve porque no me hace caso porque lo que es el listado es el listado lo que le tengo que decir es que cuando esté encima a dos puntos de la etiqueta de enlace que es la A podría decirle también que la A está dentro del I sería correcto pero bueno como aquí no tenemos a ver eso es cuando hay un montón de enlaces y hay enlaces sueltos dentro de un contenedor vivo y tal pero como aquí solo están los enlaces dentro de un listado pues no ponía el I pero bueno pues lo pongo la etiqueta I delante de A así es más correcto que el color del texto sea blanco en teoría debería de funcionar ah pues ah mirad 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 veis no me lo hace así cuando se pone encima puñetero vale a mí eso no me gusta a mí eso no me gusta a mí eso no me gusta vamos a ver si jolines no me gusta porque me tengo que poner exactamente encima vamos a ver color white yo quiero yo quiero que funcione igual es que me ha faltado un punto y coma vamos a quitar esto es que igual me ha faltado un punto y coma en el white aquí y si le falta un punto y coma no va a funcionar es que me resulta muy extraño que eso no funcione así porque a su vez el texto es que el texto forma parte de todo fijaos aquí está en silver si yo le pongo red sabéis por dónde voy para ver un poco si cambia no me lo cambia desde el i y desde color red vamos a ver ¿veis que no? no me quiere cambiar esto porque me está diciendo en todo momento sin embargo si yo hago esto a ver hola aquí amigo pues mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer el enlace lo respeto porque es el enlace pero esto lo voy a poner aquí el li y se acabó la tontería se acabó la tontería porque claro si no me dice que que si no está dentro de a y como la etiqueta es una línea pues solo me coge ¿lo veis? solo me coge eso a ver aquí un momentito a ver un momentito vamos a decirle que vamos a decirle esto que sea ahora color color yellow no vamos a decirle white aquí y aquí le decimos es que esto no hace falta porque esto no me está haciendo aquí nada es aquí vamos a decirle aquí white y aquí le decimos que cuando esté encima se ponga amarilla yellow lo guardamos lo recargamos veis ahora sí que funciona ahora sí que funciona ahora sí que funciona ¿lo veis? y el enlace bueno chicos y esto es todo en aprendiz de todo maestro de nada en la zona de programación el próximo curso tras haber finalizado el curso de CSS para iniciados como os prometimos arrancaremos con el curso de javascript para iniciados y de esta forma daremos muchísimo más dinamismo y zonas de seguridad y protección para nuestros formularios en nuestras páginas web no os lo podéis perder y prestad mucho atención no solo al curso de javascript sino si no los habéis visto anteriormente el curso de html para iniciados y este que acaba de finalizar ya que de lo contrario no podréis entender lo que vendrá a continuación que es el curso de php para iniciados en el que ya interactuaremos con las bases de datos desde el lado del servidor y se complicará todo un poquito más con un remix entre javascript y un lenguaje que se llama ajax que es javascript asíncrono no quiero desvelar muchísimo más hasta que lleguemos a los tutoriales así que vamos a abordarlo con calma y a tratarlo cuando toque un fortísimo abrazo desde aprendí de todo maestro de nada y lo dicho si os ha gustado el curso o queréis apoyarnos ya sabéis que lo más fácil es compartir este programa y darle un like un fortísimo abrazo en zona de programación aprendí de todo maestro de nada chao 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 chao